¿Sabes una cosa, Pilusa? ¡Hoy quiero ser doctora! Voy a curar a mis amigos. ¡La cocina será perfecta para mi hospital! ¡Tres, tres, tres! ¡La cocina en hospital se convertirá! ¡Yujú! ¡Soy doctora! ¡Soy doctora! ¡Mmm! ¿Qué pasa? Bah, da igual, voy a desayunar. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Tati, ¿qué estás haciendo? ¿No lo ves, Missifu? ¡Soy doctora! ¡Y voy a curar! A ver, ¿qué te pasa, gatito bonito? A mí no me pasa nada. Lo que quiero es almorzar porque tengo hambre. Toma, Missifu. ¿Ves? ¡Ya te he curado! ¡Lili! ¿Qué te pasa? ¡Me duele la boca! ¡Pasa a la doctora, Tati! ¡Te va a curar! ¡Hola, Tati! ¡Hola, Lili! ¡Siéntate en la camilla! ¡Bien! ¡Cuéntame qué te pasa! Estaba comiendo chocolate. Estaba comiendo chocolate. ¡Ajá, ajá! Y me ha empezado a doler mucho, mucho el diente. ¡Ya veo! Tendremos que mirarte las orejas, Lili. ¿Las orejas? A ver, a ver, a ver... Pues parece que están bien. Pero es que a mí me duelen los dientes, no las orejas. Es que de dientes no entiendo. ¡Missifu! ¡Missifu! ¡Necesito tu ayuda! ¡Missifu! ¡Al rescate! ¿Qué pasa? Es que a Lili le duelen mucho los dientes. Le he mirado las orejas y están bien. Debe ser que la garganta la tiene mal y que tiene fiebre y se ha resfriado. ¡Oh, oh, oh! Solo venía por un dolor de dientes. Y ahora también estoy resfriada. ¡Ay, ay, ay! ¡Chis! ¡Ay, chis! A ver, Lili, no estás resfriada. ¡Abre la boca! Ya veo el problema. ¿Qué me pasa? Ahora te lo digo. ¿A que ya no te duele? ¡No! Ya no me duele, Missifu. Es que tenías un diente de leche que estaba a punto de caerse. ¡Oh! ¿He perdido un diente? ¿Y ahora cómo se lo vamos a pegar? Es un diente de leche que se cae para que crezca uno nuevo y más fuerte. Y mirad, es muy chulo porque lo pones por debajo de la almohada y por la noche vienes ratoncito pereza a dejarte un regalo. ¡Regalo, regalo, regalo! ¡Bien, bien, regalo! ¡Pero yo también quiero! ¿Cuándo se me caerán a mí? Se caen cuando tienen que caerse. Me voy corriendo a poner mi diente debajo de la almohada. ¡Adiós! Me voy a acabar mi almuerzo. Vale. Bien, por fin lo he acabado. ¡Uy! ¡Qué coscorrón me he dado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! Mejor será que vaya a ver a la doctora Tati. ¡Hola, Missifu! Vengo a ver a la doctora Tati. ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, doctora Tati! ¡Hola, Mr. Mooning! Pasa, siéntate en la camilla. ¿Qué ha pasado? Me he dado un coscorrón y mira, mira. ¡Aaah! ¡Está sangrando! ¡Missifu, ayuda! ¡Ya sabía yo! ¡Veamos qué pasa! ¡Missifu, Missifu! ¡Missifu, Mr. Mooning está hecho sangre! ¡Tenemos que venderle toda la cabeza! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Y entonces qué hacemos? ¡Mmm! ¡Es una heridita que tenemos que curar! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Un pajo de Yoda! ¡Tranquila, Tati! ¡No duele! ¡Estoy bien! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ahora una tirita y ya estás curado! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Yo también quiero una! ¡Yo ya me marcho! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, Missifu! ¡Ahora ya estoy preparada para curar al siguiente paciente! ¡Ya lo veremos! ¡Si necesitas ayuda, me llamas! ¡Me voy a descansar al sofá! ¡Vale! ¡Hola, señor Ogro! Veo que eres el siguiente paciente Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡No escucho nada! ¡No escucho nada! ¿Qué pasa ahora? ¡Missifu! ¡Mis orejas no funcionan! ¡No escucho nada! Tranquila, Tati, tus orejas están bien ¡Sí que escuchas! Pero señor Ogro habla y yo no lo escucho Tranquila, yo tampoco lo escucho porque... ¡Pobre Missifu! ¡Tú también tienes las orejas mal! Tati, lo que le pasa al señor Ogro es que no tiene voz porque está afónico ¿Afónico? ¿Qué es eso? A ver, señor Ogro, abre la boca ¡Uy, uy, uy! ¡Tienes la garganta roja! ¡Hay que darte un jarabe! Señor Ogro, aquí tienes el jarabe Espero que te mejores pronto ¿Sabes, Missifu? He decidido que mejor vuelva a ser brujita que se me da mejor Sí, creo que sí, Tati Pues yo creo que quiero ser... ¡Médico! Misifu, he de ir a buscar una cosa ¡Vale, Tati! Ahora podré dormir un poquito ¡Tati! ¡Tati, Tati! ¡Oh, oh! ¡Es Lily! ¡Tengo que esconderme! Espero que no me encuentre Uy, aquí no está Voy a la cocina Tampoco está ¡Ah, ¿dónde está Tati? Tati Quizás está en su habitación Tampoco está aquí Miraré abajo Espero que no me encuentre ¡Ah, ya sé! Quizás está en el armario ¡Oh, no está aquí! Pues la esperaré aquí Uy, 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 uy ¡Oh, oh! Tendré que salir de mi escondite ¡Hola, Lily! Gatito bonito ¿Sabes dónde está Tati? No, pero no creo que vuelva pronto Así que mejor será que vayas a casita No puedo Porque necesito su ayuda Dime lo que necesitas A lo mejor yo te puedo ayudar Mañana empieza la escuela de magia Y necesito una mascota Y quería que Tati me ayudase A lo mejor tú puedes ser mi mascota No, Lily Porque yo soy la mascota de Tati Vale Uf, menos mal ¿Y no has encontrado ninguna mascota? Fui al bosque E intenté encontrar una mascota Entonces vi un mono en los árboles Y le dije Monito, monito Pero un monito se fue Después busqué alrededor Y vi un ciervo Pero se fue corriendo Entonces me encontré con un zorro pequeñito Pero también se fue corriendo Pero también se fue corriendo con cara de susto ¿Veis? No puedo encontrar una mascota Espero que Tati me ayude Bueno Tati no está Pero si quieres Yo puedo ayudarte a encontrar una mascota Mira, Lily Una arañita ¿Te gusta? Me encanta Máscota Bien, bien Ya tengo mascota Máscota 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 Mira lo que he cogido Pero cuidado O la mosca se escapará Casi me atrapa Otra mascota Otra mascota que se escapa Totas se van corriendo Creo que no tendré mascota No me sorprende Venga, Lily Continuamos buscando Ya verás Como encontraremos una Mira Ahí hay un gusanito Uy Me parece que están hablando de mí Tengo que escapar Gusanito Gusanito Otro que escapa Ahora sí que no voy a tener mascota Uy Va a ser que sí Hola, Lily Hola, Missy Fu Hola, Tati Qué caja tan bonita Guau Qué chuli Es para mí No, Missy Fu No es para ti Es para Lily ¿Es para mí? Sí, Lily Es para ti Pero dime ¿Por qué estás tan triste? Porque mañana Empiezo la escuela de magia Y no tengo una mascota Entonces Deberías abrir tu regalo Mira, ya tengo una mascota Mira, ya tengo mascota Venga, vamos a hacer el pastel de fresa Venga, vamos a hacer el pastel de fresa ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Nyami! ¡Nyami! Lili, para hacer el pastel hay que ponerse el gorro y el delantal de cocinera ¡Tres tristras! Con gorro y delantal te vestirás ¡Hala! ¡Me encanta este delantal! ¡Quiero hacer pastel! ¡Café! ¡Un pastel! ¡Un pastel! Para empezar necesitamos los utensilios de cocina ¡Tres tristras! Los utensilios para hacer pasteles a la mesa llegarán Y ahora los ingredientes ¡Tres tristras! Los ingredientes volando a la mesa llegarán ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Harina, leche, mantequilla, azúcar, chocolate y huevos ¡Faltan las fresas! ¡Tres tristras! ¡Las fresas! ¡Las fresas aparecerán! ¡Nyami, nyami! Lili, primero tenemos que poner todos los ingredientes en el bol y mezclarlos ¡Yupi! ¡Me encanta! Vamos a poner huevos, leche, harina, mantequilla, azúcar, chocolate y mezclar, mezclar y mezclar ¡Y las fresitas! ¡Y las fresitas! ¡Tati! ¿Cuándo las ponemos? Las fresas son para decorar el pastel, Lili Ahora necesitamos más leche Lili, no te comas nada más ¡Mmm! ¡Fresitas! ¡Me encantan! Lili, te has comido las fresas Lili, te has comido las fresas Yo no he sido, ha sido mi chifú ¿Eh? Lili, yo no he sido ¿Quién huele a fresita y tiene toda la boca manchada de fresa? He sido yo, perdón, es que me gustan tanto No pasa nada, Lili, sigamos haciendo el pastel Vamos a añadir los huevos y el chocolate Lili, Lili, te estoy viendo ¡Quiero poner harina! ¡Quiero poner harina! ¿Puedo, Tati? ¿Puedo? Tres, tris, tras Todo limpito quedará ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! Vale, usaré la magia para hacer el pastel Primero hay que limpiar la mesa Tres, tris, tras La mesa muy limpia quedará ¡Magia! 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 Tres, tris, tras Con magia el pastel se cocinará Y Lili, Missy y Fu contentos estarán ¡Pastel! 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 ¡Hola, Tati! ¡Qué bonito! ¡Nyami, ñami! ¡Tati, me encanta! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Missy y Fu! ¡Y ahora, a comernos el pastel! ¡Nyami, ñami! ¡Nyami, ñami! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias, Lili! ¡Gracias!